¡Atención! El siguiente video no es apto para niños, rata o fanboys, el contenido puede ser controversial. ¡Wow! Vaya, aunque el final estuvo un poco anticlimático, la campaña de Gears of War 4 es realmente muy buena, de hecho este es uno de los mejores juegos probablemente que han salido en este año, y desde luego a mí me ha encantado. Por eso es que me tomé esta semana libre para poder disfrutarlo al máximo, de hecho he transmitido con el juego que hasta mi teléfono tiene papel tapiz de Gears of War 4. Lo mismo que mi computadora, lo mismo que la propia Xbox One. Pero bueno, dejando a un lado esto, sé que muchos de ustedes me han estado pidiendo que hable sobre algunos temas determinados, y pues uno de los más solicitados por ustedes ha sido que yo hable sobre lo que ha pasado con el Galaxy Note 7, que yo ya había expresado que no me gustaría hacer video de este tema, porque realmente todo el mundo ya hizo video, todo el mundo ya hizo leña del árbol caído, así que realmente ¿qué más puedo aportar yo? Pero bueno, atendiendo a sus comentarios y a sus peticiones, trate de buscar un punto de vista diferente a lo que normalmente se ha dicho sobre este tema, y pues eso es lo que voy a expresar en este video, sin embargo, como ustedes podrán comprender, no tengo ocho horas libres para hacer un podcast propiamente, por lo que les propongo un trato, les voy a dar mi opinión mientras juego Gears of War 4 en línea. ¿Les parece? Pues empecemos con el video. Ok, pues vamos a comenzar con un breve resumen de la situación. Primero que nada, hace unos meses se puso a la venta el Galaxy Note 7, el cual tuvo críticas mixtas porque realmente era el mismo hardware o muy parecido al del Galaxy S7 o S7 Edge. Realmente la única diferencia es que tenía el SP. Pero bueno, más allá de eso, algunos usuarios empezaron a reportar que sus teléfonos estaban explotando, razón por la cual Samsung tomó cartas en el asunto y efectivamente informó públicamente que había un problema con las baterías de estos teléfonos, por lo cual, pues básicamente tenían que enviárselos a Samsung para que recibieran unidades de emplazo todos aquellos afectados por este problema. Sin embargo, después se dio el caso de que estas unidades de emplazo también estaban explotando y para colmo, una explotó en un avión. Aunque aquí los medios de comunicación y muchos de ustedes que hacen videos de YouTube, exageraron demasiado la noticia porque aunque el teléfono hubiera explotado en mil pedazos, no es como que iba a tumbar un avión o no es como que un avión vaya a explotar porque explota un teléfono. O sea, es ridículo. Pero bueno, los medios de comunicación pusieron las alarmas en que, ¡ay, qué peligroso! Imagínense que explotara en un avión. ¡Wow! Se va a explotar el avión y lo va a pasar otra vez el 911 y todo lo demás, etcétera. Y pues bueno, eso llevó a Samsung a darse por vencidos y decisamente, las regamos, por favor, todos los que compran un Note 7, devuélvanlo y les daremos otro teléfono, un Galaxy S7 Edge. Con lo cual, Samsung está teniendo pérdidas de miles de millones de dólares por esta situación y además ha dejado en la calle la deputación del Galaxy Note 7. Hasta aquí la información, los hechos, qué es lo que ha pasado pues en estas semanas. Pero bueno, aquí viene la parte interesante del video. Vamos a hacer un análisis. ¡Ay, carajo! Seamos 100% honestos, la familia Note ya estaba careciendo de muchas cosas desde hace un par de años. Desde la polémica de que los últimos modelos no tenían expansión de memoria hasta que regresaron y después de que eran demasiado similares a la familia Edge por el tema de las curvas y que lo único que las hacía diferente era el S-Pen. Realmente la familia Note ya se sentía como algo que no tenía sentido de ser porque realmente, pues básicamente no había diferencia entre un Galaxy S7 y un S7 Edge y un Note 7. Entonces, pues yo creo que es tiempo de que Samsung abandone esta marca. ¿Por qué? Porque tampoco ya no es el referente que antes era. En años pasados, cuando comenzó todo esto de Android, los Galaxy del familia Note siempre eran considerados como los mejores teléfonos del año. ¿Por qué? Porque tenían el hardware más puntero, el tamaño de pantalla más grande y en general tenían o marcaban la línea que iban a seguir todos los demás teléfonos de gama alta el año siguiente. Y esto realmente ya no es verdad desde hace un par de años. Pues de hecho, hay muchos otros fabricantes que han entrado en Android que tienen teléfonos con especificaciones mucho más agresivas que lo que tiene actualmente Samsung, que realmente vive más que nada de la marca, no tanto de la calidad de sus productos, aunque debemos reconocer que con las curvas en los teléfonos adoptaron una seña de diferenciación, cosa que no todas las marcas pueden decir. Aún así, me parece que es un tiempo perfecto para que Samsung por fin denueve esta familia con otra cosa. ¿Por qué? Porque ¿a poco Samsung quiere llegar a tener un Galaxy Note 10? Es ridículo. Una marca no puede durar por tanto tiempo. La misma Apple lo ha hecho retirando la numeración en sus famosas iPads. ¿Recuerdan qué pasó? iPad 1, iPad 2, iPad 3. ¿Qué pasó después? iPad Air, iPad Pro. Cambiaron. ¿Por qué? Porque ver tantos números le da la impresión al público, al consumidor, de que realmente es más de lo mismo. Es como si llegáramos ahorita a tener... Bueno, iba a poner un mal ejemplo, iba a decir como si llegáramos a tener un PlayStation 5, pero lo más seguro es que Sony sí siga por esa línea, pero también eventualmente va a tener que dejar esa marca. Nintendo, por ejemplo, es una marca que sí la supo abandonar a tiempo. Terminó con Game Boy Advance y ya después ya no se llamó la portátil Game Boy. Y entonces la gente se quedó con un buen recuerdo del Game Boy. Y el 10, que fue ahora Nintendo 10, y el 310, vendieron como pan caliente. Porque se sentía una frescura en esas marcas. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues básicamente eso. ¡Ay carajo! Que pues básicamente Samsung necesitaba ya hacer una renovación. Y pues las cosas pasan por una razón. Y creo que todo esto de la familia Note es un buen inicio de que ya era hora de jubilarla. Captura la zona, captura la zona, captura la zona. Perfecto, no nos distraigamos. Y bueno, también hay que comentar un par de temas que fueron derivados o salieron derivados de toda esta novela del Note 7. El primero de ellos y el que me gustaría comentar más ampliamente es el tema del iPhone que también explotó. Aquí realmente, como ya lo dije, con la explosión del Galaxy Note 7 en el avión, los medios de comunicación exageraron la noticia. Es peligroso si es peligroso. ¿Pudo haber destruido el avión en mil pedazos y provocaron 9-11 otra vez? No. Y así lo hicieron ver las noticias. Y así lo han hecho ver muchos de ustedes youtubers que los vio, que por ganar visitas pues básicamente están alarmando a la población de manera estúpida, de manera injustificada. Pero más allá de eso, lo que me más molesta de este tema es que los fanboys de Android se están regocijando en que un iPhone, a su entiendo yo fue uno, aunque hubieran sido 10 iPhone, explotó también. Eso demuestra no solamente que ustedes fanboys de Android tienen la reputación que tienen y se la han ganado a pulso. No por nada les dicen ustedes talibandroids, porque así de fanáticos son. Porque glorificarse o celebrar que explotó un iPhone solo porque explotaron, no solo porque pasó todo lo del Galaxy Note 7, es ridículo, es estúpido y ustedes son unos pusilandres. Así lo digo de frente, a ti fanboy de Android que te alegras porque un iPhone 7 explotó, me das plástico. ¿Por qué? Porque no es para rebotecarnos ese tema. Digo, hay gente que a lo mejor le parece gracioso, a mí mismo no me molesta, me da igual realmente, pero el hecho de que usen esa defensa tan solo para, pues no sé, glorificar a Android, o sea, tan inseguros son, que tienen que encontrar, a ver qué hizo a mal la competencia, a ver qué hizo a mal la competencia. ¿Saben a quién me recordan todos ustedes fanboys? A los que comentan en mis videos, cuando hago una crítica de Android, exponiendo los puntos y diciendo por qué yo creo que hay algo que está mal, como con la seguridad, mostrando hechos, mostrando evidencia y ustedes después, como no saben qué contestar, dicen, ¡Ay, pero Windows Phone no tiene cuota de mercado! No sé, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y es exactamente lo mismo que ustedes están haciendo con el tema del iPhone que explotó. No tiene que ver nada, no tendrías que alegrarte porque a alguien probablemente le causó un grave daño o que alguien pudo haber recibido un grave daño con la explosión de su teléfono solo porque a Samsung le pasó lo mismo. Es una estupidez. Y los medios de comunicación que desafortunadamente están haciendo lo mismo, también me dan asco. O ganamos, bien, perdón. Pero ese era el punto que quería expresar. Realmente, aquí no hay que buscar qué hizo mal la competencia, sino hay que buscar cómo se está responsabilizando cada empresa. Apple, hasta lo entiendo, como es un punto aislado o fue un incidente aislado lo del iPhone, pues realmente no tiene que hacer nada. Digo, en años pasados se han explotado teléfonos de todas las compañías. Regularmente porque la gente usa cargadores que no son o que no están con el voltaje correcto y pues eso provoca incidentes. Como hace años explotó un iPhone en China y mató a una mujer. Lamentablemente, esta chica que murió compró un cargador chino, el cable de mala calidad hizo falso contacto y provocó que explotara el teléfono y pues terminó matándola. Son cosas que pasan, son tragedias, pero no es para darles la cobertura que muchos medios le están dando. Y lo vuelvo a repetir, el Note 7 tampoco era para tanto, no era para hacer la histeria colectiva que muchos quieren hacer para ganar visitas, para ganar likes, no sé, creo que no está bien. Y pues bueno, esa es básicamente mi opinión que ustedes me pidieron sobre este tema del famoso Note 7. ¿Qué sigue para Samsung? Como ya lo dije, renovar la familia, ir hacia adelante. No por un teléfono van a dejar de fabricar teléfonos. Y por el contrario, esta es una oportunidad para que crezcan como marca. Ya les pasó una vez, con el S5 todo el mundo les criticó el espantoso diseño que parecía un curita de los que te pones cuando te cortas. Como acabo de cortar ese tipo. ¿Qué pasó? Le renovaron la marca, sacaron los famosos Edge, y Samsung volvió a tener diseños bonitos. Esto va a ser un paso más para la compañía. Apple, a menos de que mañana Apple salga y diga ¿saben qué? Todos regresenme el iPhone 7 porque pueden explotar. Si eso hace Apple mañana, puedes dame un puñetazo en la cara y tú tuviste la razón famo y de Android. Si no, por favor, ya basta de tantas pendejadas. Y con esto amigos, me despido de este video. Y nos vemos en el siguiente, que será de un tema completamente diferente. O tal vez no, porque voy a seguir jugando Gears of War por mucho, mucho tiempo. Nos vemos. No te pierdas los próximos videos. Agríame a tus redes sociales y suscríbete a este canal.